Gracias, señor presidente. Gracias, señoría. Y gracias también a la señora Peiro. Muchas gracias. Antes de nada, quería felicitar también a su equipo por este grandísimo trabajo que han llevado a cabo. Está claro que existe abundante evidencia disponible sobre qué políticas ayudan a mejorar resultados en salud y cuáles no lo hacen, por toda la experiencia que nos ha estado contando, incrementando así las inequidades dentro de la población, que lo ha ido nombrando. Pero, sin embargo, ese escalón entre la evidencia en el ámbito de las ciencias sociales y la implementación de las políticas no solo no se ha dado, sino que nos hemos encontrado con un importante número de políticas en el ámbito de la sanidad que han sido contrarias, por acción o por omisión, a la evidencia disponible. Esta distancia entre el saber académico y la acción política tiene algunos ejemplos muy tangibles en la política sanitaria de nuestro Estado, porque probablemente uno de los ejemplos más claros es la evaluación o la falta de evaluación de las políticas públicas en general y en las políticas sanitarias en particular. Uno de los artículos publicados en este informe SESPAS, del que estamos hablando en esta comisión, trata justamente de dotar a la red de agencias de evaluación de tecnologías sanitarias de un carácter central en la financiación de las prestaciones en nuestro sistema nacional de salud. Pero en este tema topamos siempre con el mismo problema que ha señalado antes usted, que es el poder. Y nosotros siempre hemos abogado por tratar de distribuir poderes y dotar de transparencia no solo a las decisiones, sino también a la forma en la que se llega a ellas. Impulsar, impulsando la evaluación e introduciendo a colectivos y ciudadanos de pacientes en ellos para que esa participación vaya de la mano de la rendición de cuentas de la que tanto hablamos y esperamos que pronto se puedan ver avances en ese sentido. Muchas de las medidas habidas en el informe podrán servir como complementos y dones de reforzamiento para las herramientas legislativas que deberían estar sirviendo como marco de desarrollo de la salud pública en nuestro país. Nos referimos concretamente, también la han citado, a la Ley General de Salud Pública aprobada en el año 2011 y que actualmente se encuentra en un cajón. Podríamos considerar otros tantos puntos, pero lo voy a señalar dos en principio. Hay dos puntos que me gustaría señalar en este momento. Estos se encuentran en el capítulo desarrollado por Rosa Urbanos en el estudio, que se titula La desigualdad en el acceso a las prestaciones sanitarias propuesta para lograr la equidad. Ambos están en un epígrafe, sin embargo, merecen un tratamiento separado. Y solo los enunciaré y no podré desarrollar por falta de tiempo. En esta ocasión, para que vaya sonando a sus señorías y tengamos cada vez más en cuenta ambos puntos. El primero de ellos afecta a una parte de la sociedad y que, gracias al Real Decreto Ley 16-2012, quedó fuera de la cobertura sanitaria. Los inmigrantes en situación administrativa e irregular. Nos alegra ver que en una de las recomendaciones habidas en este informe es la devolución de la cobertura sanitaria a esta parte de nuestra sociedad, también ha mencionado la señora. En segundo punto, y en gran medida invisibilizado en muchos debates, apela a las dificultades que sufren las personas pertenecientes a las comunidades que componen la diversidad étnico-racial existente en este país. En concreto, en el informe se habla de la comunidad gitana. Yo aprovecho esta ocasión para hablar de la comunidad africana y afrodescendiente de España y hago un llamamiento a las autoridades competentes para que tengan en cuenta en el momento de desarrollar estas políticas. Sobre todo, las desarrolladas desde las instituciones públicas y, de esta manera, se solventarían una de las problemáticas expuestas en el informe, donde se nos señala la poca literatura existente a la hora de tratar este punto. Para ir concluyendo, hay algunas preguntas que nos gustaría hacerle. Si lo ve conveniente, responda al cierre de su intervención. ¿Cuáles considera que son las principales barreras que el conocimiento se convierta en acción política dentro de nuestras instituciones? Y, de los ámbitos comentados en el informe CESPAD, ¿cuáles cree que deberían ser prioritarios en la acción política del Gobierno actual del Parlamento en su conjunto? Finalmente, darle muchísimas gracias y esperamos que lo aquí comentado podamos, entre todos, convertirlo en realidad política.